Y los voy a emocionar con un tema que yo cantara hace algún tiempo y que me dio la oportunidad de poder interpretarlo tal y como yo quería pero también me dio la oportunidad de cantar una de las canciones más hermosas que se han escrito como canción romántica. Se llama Si tú eres mi hombre, yo soy tu mujer. Y le pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede cantar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Contigo estaré No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida no suprime No suprime No suprime el corazón Mi estrella es toda tuya Mi estrella es toda tuya Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Contigo estaré Una historia de amor Una historia de amor La vida no suprime el corazón Gracias.